De acuerdo al sitio Idol Network, la fortuna de Daniel Sarkos ronda en los 20 millones de dólares, dinerito que ha ido creciendo como la espuma por su trabajo como presentador, cantante, actor, comediante y otros talentos que tiene el reconocido venezolano. Muchos se han preguntado qué fue de la vida del exesposo de Chiquín Quiradelgado, con quien contrajo nupcias en el 2003 y dieron vida a su hija Valentina Sarkos Delgado. Pero su matrimonio no duró más de 7 años, pues según varias fuentes, los famosos conductores se separaron por cuestiones de distancia, ya que su trabajo impedía que pasaran tiempo juntos. ¡Chale! ¡Qué mala onda! Después de su fatal truene que conmocionó al mundo del espectáculo, tanto Chiquín Quiradelgado como Sarkos rehicieron su vida. Sin embargo, es la modelo quien no ha parado de presumir los lujos que se da al lado de su actual pareja, Jorge Ramos, quien según Celebrity Network, tiene más de 14 millones de dólares como fortuna. ¡Guau! ¡No le ha ido nada mal a la chiqui! Por otro lado, muchos esperarían que el cantante la estuviera pasando fatal, pues no es para nada un chisme que se ha alejado un poco de los medios, pero hoy por hoy, si vemos el Instagram oficial de Daniel Sarkos, nos podremos dar cuenta que nada le falta para tener una vida de envidia. El ex de Delgado ha demostrado ser una persona multifacética, pues ha retomado su pasión por la música y la conducción televisiva, donde lo podemos ver nuevamente en la pantalla chica como presentador del programa Masterchef República Dominicana. Bien dicen que el talento nunca se pierde. Ah, pero esto no sería todo, pues el querido Dani sabe cómo sacar provecho de su fama, y marcas como Eurosur, Vox, Golfly The World, entre otras, han acudido a él para que les haga publicidad desde sus redes sociales, por lo que probablemente el venezolano también se lleve sus miles de dólares por mención. Nada mal. En varios posts en el Instagram oficial de Daniel Sarkos, también se puede apreciar que le encanta salir de vacaciones, cenar en lucosos restaurantes y consentir a sus pequeños y a su esposa. Y cómo no, pues aparentemente al presentador de Benevisión le pesa la cartera. Se ve que su vida después de Chiqui Delgado fue mejorando poco a poco. Como dicen por ahí, no hay mal que por bien no venga. ¿Qué opinas de la buena vida que se da Daniel Sarkos sin Chiqui Inquirá Delgado? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.